Vengo a decirte lo que siento He sido fuerte y por dentro me estoy muriendo No puedo negar que todavía te quiero Es imposible olvidarte pero vengo El primer día sentí que se acaba el mundo En el segundo hasta llegué a llorar En el tercero me dolió pero no tanto Pero en el cuarto me tuve que acostumbrar Que el que se marcha, se marcha porque quiere Y el que se queda es por... ¿Cuántos días pueden pasar sin verte? Me lo pregunto todas las noches ¿Cuánto tiempo faltará para estar a tu lado? Si los días duran 24 horas Y miro tu fotografía cada minuto ¿Cuántos días pueden pasar sin verte? Gracias por ver el video